¿Qué tal? Espero que estés bien. ¡Muy bien! Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Juni Tercero y como ya me conoces, vamos a continuar con los videos, vamos a seguir con los tutoriales. Claro que sí, compañeros, amiguitos, no los voy a dejar atrás, vamos a continuar. Y esta vez con el tutorial de la canción Música Romántica del señor Pancho Barraza. Vámonos directamente con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!